El Premio del Público Joven es un galardón único en Europa organizado por la Academia de Cine Europeo, que reúne a los profesionales del cine del continente. Desde hace 10 años, premia la mejor película para jóvenes elegida por adolescentes de 38 países. En el plató de Euronidus, nuestro compañero Fred Ponsard entrevistó a Nicola Jones, de la Academia de Cine Europeo y directora del Festival Juvenil en Berlín. Es el segundo año que el Premio del Público Joven de la Academia de Cine Europeo se ve en Internet. Normalmente se proyecta en salas de cine, pero este año todo es diferente. La semana anterior, al 25 de abril, tendrán tres o cuatro días para ver tres películas en línea en la página web del Premio del Público Joven de la Academia de Cine Europeo. Y podrán votar en línea para decidir qué película debe ser la ganadora. Entre los tres finalistas hay diferentes géneros y tipos de películas. Desde Escandinavia llega The Crushing, una emocionante película de aventuras históricas sobre cuatro niños que tienen que huir de la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas producciones europeas que se han hecho para el público joven y todavía nos cuesta dinamizar esta producción. Y este premio es una forma de destacar que hay buenas, muy buenas películas en Europa. La animación, en pleno auge, no se ha olvidado de Wolfwalkers, una coproducción entre Irlanda y Luxemburgo que ha llamado la atención en Europa y más allá, ya que la película está en la carrera por los Oscars. Es muy importante que el público joven tenga la oportunidad de ver películas que normalmente no ve en el cine o ni siquiera en Internet. En algunos países hay un dominio estadounidense de las películas y este premio del público joven puede dar una vez al año este punto culminante. Por último, Pinocho, de Matteo Garone, el autor de Gomorra, revisa con brillantez uno de los cuentos universales y europeos más famosos. Las películas están disponibles en la plataforma de la Academia de Cine Europeo.